Esta casa, esta casa, con todos los servicios, con todo lo que está hecho, un pobre no la gana en toda su vida, díganme, si no es necesario y prioritario que la sensibilidad de los gobiernos, y eso solamente lo tiene el peronismo, le haga esta casa. Y con el pecho henchido nosotros, de orgullo, con el pecho henchido de orgullo de saber que estamos cumpliendo con un mandato peronista, le damos una vivienda a esta gente. Y a partir de ahora, todas estas familias que se van a incorporar en esta vivienda, yo les aseguro que tienen otra vida. Es otra vida la que tienen. Miran de otra manera el futuro. Van a ver esta chica que decía que tenía vergüenza que vengan los amiguitos a visitarla. Y claro, en medio de las tarimas, en medio del herpe, de los chiquitos, de todo.